Ahora que el sur es de alpiste, nos queda el silencio de las aves y las copas de los árboles como edificios desahuciados. No quiero saber a qué se dedica tu mano izquierda cuando no me está abrazando ni saber de qué se está escondiendo la última de las matrioscas. Sé que no se puede invertir la dirección de las olas, aunque sería un detalle que fueran a romperse lejos. Donde vengo yo a romperme, donde Alfonsina y Sadie Farel flotan juntas. Ahora que el mar se ha vuelto sólido, habrá que inventar otra manera de contaminar los océanos. Otras pateras y otros cruceros. No quiero saber qué hacen tus ojos cuando no me miran así. Ni qué secreto tiene el amargo del café. Pero habrá que inventar otras maneras ahora que la música despierta a las fieras. Hemos hibernado toda una primavera. Los días dan coletazos como peces bajo la lluvia. Salma Abdóla Gutiérrez, Islas Canarias España. Salma Abdóla Gutiérrez, Islas Canarias España. Salma Abdóla Gutiérrez, Islas Canarias España. Salma Abdóla Gutiérrez, Islas Canarias España.